hola buenas ya estamos aquí en un vídeo más de diosa animal intenta hacer más vídeos seguiditos para bueno pues para entreteneros y hacer el día a día con mis animales y espero que os guste así en qué así que vamos a ver un poco lo que hago cada día con ellos y bueno pues unos días sacaré a unos y otros días sacaré a otros y que vamos a sacar peces y pájaros creo así que vamos al vídeo hoy mi niño en el sol qué tal hola kiwi hay en el solecito y mi mango hay ya te he puesto comida mango a ver si vas que vamos a ver si has puesto otro huevito ya qué guapo kiwi guapo y chico en el sol que a gustito estás un día precioso ya va mi niña hola manguito hola mi amor hoy qué guapa hoy qué guapo los dos ven aquí ven que guapa mi niña al sol mi mango también y mi kiwi y mi kiwi y mi kiwi hola cariño vamos a ver el nidito venga a ver tres huevitos muy bien tres huevitos kiwi hoy qué papa más campeón hoy que soy el más rico más rico ya os dejo vale sí venga tesoro vamos a seguir viendo cosita adiós mi vida que desayunes bien comiendo manzanita les encanta les chifla la manzanita ahí están comiendo manzanita vamos a ver a curro y sol vamos a ver a curro y sol ahí tienen su manzanita me voy a apartar un poquito pero vaya ya han estado comiendo ya va currito venga curro uy qué rica la manzana qué rica aquí está la familia mandarín blanca arturo y este que está en el comedero es junior que es el hijo y al final me lo voy a quedar porque como sólo tienen este me lo voy a quedar a junior y le voy a buscar una hembrita para que esté emparejado sin que le buscaremos pareja junior que está muy grande muy bonito le traeremos una parejita para que ya empiece a tener su pareja también comiendo la manzanita divinamente les encanta la manzanita mirale hijo de la mami yo también quiero manzana quítate ay 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 buenos días Lizy toma también hay manzana para ti también hay manzanita para ti tengo que limpiarte la casita pero como no te habías despertado no te quería molestar qué buena eh la manzana qué dulce uy 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 qué rica ahora te sacaré que hay que limpiar todo esto que tenías trapos abajo y lo has revolucionado todo pero bueno cómete la manzana como los demás porque si no luego se pone negra claro Rocky tú también has comido manzana y hasta aquí el perro pidiendo manzana tú también has comido ya manzana Rocky hombre ahora te daré otra vez a ti qué un ansioso toma mi vida esta para ti también te la dejo aquí ¿vale? ¿vale? mi niña mi niña desayunando manzanita claro claro venga y esta para el Rocky a ver Rocky ¿dónde estás? toma toma tu manzanita también si tú ya te has comido la mitad de la manzana ¿eh? ya te has comido la mitad no, no hay más no busques que no hay más si ya te has comido la mitad de la manzana te la comes tú y luego vienes a robarles a ellos vienes a robarles a las jaulas luego se lleva esto de aquí se lo come él ¿verdad? ¿eh? que sí que sí ay señor señor Ariel buenos días tesoro buenos días princesa hola cariño mi chica que es la que sale más pronta mira es que está al lado regaliz pero es que es más negro ay si Blacky también está están los dos es que no se os ve tan oscurito hola buenos días buenos días ¿dónde están mis chicos? ¿ya va a haber metido en la cueva? mira mi burbujita a ver si la podéis ver mira burbujita hola burbujita ¿qué pasa mi amor? ay mi chica ¿qué? ay, ay, ay estás tú solita mira, mira, mira hola nada para adentro ya está ahí mi chica otra vez mi Ariel mi sirenita del estanque esto os queda a todos mucho, mucho oye el reflejo ese blanco toca oye muy mal mira burbujita muy bien a comer un poquito a comer un poquito bueno pues ya saldrán los demás pues nada os dejo voy a seguir que voy a echarles manzana a los pajarillos hasta luego preciosas adiós alinear oye yo oye lo lo Gracias por ver el video.